El tema principal del video del día de hoy era para hablar respecto a el diseño y la temática que íbamos a tener dentro del nuevo evento de FIFA Mobile que llega esta semana, específicamente el día jueves, pero no sé por qué y ni siquiera quiero saberlo y FIFA Mobile simplemente me dejó esperando 4 horas a mí y otras personas más que esperaban el diseño de la carta y ahorita en estos momentos si me meto a Twitter estoy 100% seguro de que no voy a ver absolutamente nada respecto al nuevo evento no tenemos información, no tenemos absolutamente nada y FIFA Mobile ha decidido no revelarnos nada supongo que hasta el día de mañana cuando vengan las filtraciones dentro de un directo en Twitch así que en el día de hoy les tengo igual información bastante importante respecto a nuevos iconos que vamos a tener en un futuro dentro de FIFA Mobile para ser específicos en FIFA Mobile 23 y también estaremos hablando un poco respecto a cómo fue el evento de gira mundial este evento que vamos a tener el día jueves en la primera temporada de FIFA Mobile 17 y también algunas pistas sobre este evento en otras noticias se revelaron lo que vendrían a ser iconos nuevos para FIFA 23 de consola esto es bastante importante para nosotros ya que si bien sabemos los iconos del FIFA de consola se traspasan directamente a la versión de FIFA Mobile entonces prácticamente estos iconos también los vamos a tener dentro de FIFA Mobile 23 así que mucho ojo están viendo en la pantalla lo que vendría a ser las filtraciones de 5 nuevos iconos que vamos a tener el próximo año o más bien la próxima temporada porque realmente desconozco cuando llegue a llegar FIFA Mobile 23 entre los iconos más destacados vemos a Müller, Zico, Jairzinho, Batistuta y también a Boller en pocas palabras dos jugadores alemanes, dos jugadores brasileños y también un jugador argentino que haga claro chicos de que estos son de momento los iconos que vamos a tener confirmados para la próxima temporada de FIFA Mobile 23 y se estarán preguntando cómo se verían estos iconos adaptados a la versión mobile pues más o menos algo así y es que por acá estamos viendo a Zico, Müller y también a Jairzinho con conceptos para darnos una imagen gráfica y también una idea de cómo vendrían a verse estos nuevos iconos para la nueva temporada de FIFA Mobile 23 vemos acá a Zico, Icono Baby, 90 de GRL cabe aclarar de que el GRL pues lógicamente no es oficial ni tampoco el diseño de la carta pero esto es para darnos una idea gráfica vemos a Zico, Icono Mid y también a Zico, Icono Prime lo mismo con Müller, el Icono Baby, el Icono Mid y también el Icono Prime y por último a Jairzinho también Icono Baby, Icono Mid y también Icono Prime las posiciones tampoco están confirmadas porque pues tengo entendido de que Müller o puede ser delantero centro o también puede ser segundo delantero es decir SD o MP dependiendo como tú le quieras decir Jairzinho si es fijo de que vaya a salir de extremo derecho y Zico también es fijo de que salga el Meocampista Central ofensivo habrá que esperar, vale un poco más de tiempo si es que EA decide implementar más iconos para la próxima temporada hay muchísimos rumores todavía de algunos iconos se habla de Platini y muchos otros iconos más pero de momento estos son los iconos que vamos a tener oficialmente y conforme vaya pasando el tiempo si se van agregando o filtrando algunos iconos más yo se lo estaré comentando rápidamente les había comentado de que el evento que vamos a tener esta semana específicamente el día jueves ya habíamos tenido algo parecido en la primera temporada de FIFA Mobile es decir FIFA Mobile 17 el evento se llamaba Gira Mundial y pues esta era la imagen con la cual se nos mostraba este evento unas maletas y un avión y los jugadores más llamativos es decir los jugadores más importantes de este evento eran los que estás viendo en la pantalla que vendría a ser Carvajal, Eriksen, Manolas, Svaz Tiger, Toliso, Lacazette y Asensio que en ese entonces pues estos jugadores estaban de gira ya que pues sus equipos se encontraban en la pretemporada y normalmente la mayoría de todos estos equipos viajaron a Estados Unidos para hacer su pretemporada lo he dicho anteriormente este evento se supone de que va a poder tratarse respecto a la pretemporada a los viajes de equipos a otros países para jugar lógicamente la pretemporada contra otros equipos de menor, mayor o misma categoría que estos mismos entonces de esto trata básicamente el evento tenemos todavía muchísimo más que añadir respecto a la temática e información respecto a este evento que vamos a tener el día jueves de esta semana y es que el día de ayer cuando mostraron la imagen del evento les había dicho de que en el fondo se presentaba lo que tendría ser la Torre de Pisa y por acá un usuario en Twitter nos dio más detalles respecto a esta imagen por si es que no lo conocías nos dice lo siguiente el evento estará centrado en Italia ya que en la imagen vemos la Torre de Pisa el Puente de Rialto que está en Venecia el Coliseo Romano el Panteón de Roma entre otros así que me imagino que será pura sería a ver, desconozco realmente si va a ser pura sería pero pues lo que sí está bastante visto a simple vista lógicamente vendría a ser de que está algo centrado en Italia por las cosas que vemos en el fondo y tal así que a ver desconozco realmente si van a ser solamente jugadores de serie A pero aún así es una buena suposición por acá del compañero Ivanovich creo que se llama no sé realmente no voy a decir el nombre bien y pues nada chicos vale, es algo que también tenemos que tener en mente pero pues ya hemos visto la temática anteriormente y creo que es más que todo por lo que hemos visto en el diseño y en el nombre de este evento así que bueno chicos hasta aquí el video de hoy no olvides suscribirte dejar tu me gusta y adiós no olvides suscribirte y adiós y adiós